Y esta va, para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa, pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas, como ya la conocen llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan de fache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Uff, un banana split, en buena onda no ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa, pero no se le quita a los niña fresa, los niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque la mesa, como no bananas, a ver que quiere la niña fresa Que le sirvan de fache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Uff, como me chocan estos lugares Que le sirvan de fache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa ¿Uno es de fachito? ¿De fache yo? ¿Qué te pasa? Para nada Uy, qué piñata Y conste que no quiero ser un oso, ¿eh? ¡Gracias por ver el video!